La nueva dirigencia de Santiago Wanderes no pierde el tiempo y amarró a dos de las figuras promisorias de su cantera, John Valladares y Eduardo Navarrete. Ambos jugadores firmaron sus primeros contratos profesionales, Navarrete es defensa y destaca por su altura, fuerza y gran técnica, mientras que Valladares destaca por su potencia y velocidad como extremo izquierdo. Pero no todas son buenas noticias para los caturros, que están exprimiendo hasta la última oportunidad para mantener la categoría, porque el Tribunal de Disciplina sancionó con dos fechas al delantero Ronnie Fernández, que fue expulsado por una fuerte falta ante Gonzalo Sosa. Por lo que se perderán los duelos ante O'Higgins y el clásico ante Everton de Viña del Mar, programado para el sábado 16 de octubre en el estadio Elías Figueroa. En tanto, Matías Marín, quien también vio roja ante Melipilla, recibió una fecha de castigo. Cabe destacar que los porteños acumulan cinco partidos invictos, cuatro triunfos y un empate. A pesar de este buen momento, los dirigidos por Emiliano Astorga aún se ubican en el último puesto del campeonato, a raíz de una pésima primera rueda, donde solo sacaron un punto. A sus 34 años, Nicolás Medina decidió ponerle fin a su carrera como profesional. El mundialista sub-20 en Canadá 2007 con La Roja utilizó su cuenta de Instagram para escribir un emotivo mensaje, en el que anunció su retiro, donde parte de este dice así. Quiero compartir que después de 22 años jugando al fútbol, de los cuales 16 años como profesional, he tomado la decisión de dejar el fútbol como jugador. Estaré eternamente agradecido a mi familia, amigos, compañeros, entrenadores y cada persona que pude conocer en este camino tan pero tan hermoso del fútbol. En la Universidad de Chile hay preocupación por lo que sucederá en un mes más, en la fecha 32 del campeonato, donde los azules deben hacer de local ante O'Higgins, por lo que no quieren jugar en Rancagua, considerando que es la casa del equipo que será visitante aquel día. Por lo mismo el CDA buscan alternativas para salir del estadio al teniente para ese duelo. Según el medio AS, las opciones que manejan los estudiantiles son tres. La primera es el Estadio Santa Laura, pero el problema es su alto costo, además que las relaciones entre Unión Española y la U no son las mejores. La otra opción es el Estadio Sausalito, que es una de las variables más apetecidas por el plantel debido a su cercanía. Sin embargo, según ADN Deportes, el que corre con más ventaja para recibir la localidad de la Universidad de Chile es el Estadio Esterro Arrebolledo de Concepción. Si bien la distancia de traslado es una complicación, la capacidad de espectadores que tiene el recinto haría inclinar la balanza a favor del Estadio Sureño. Tras el triunfo ante Unión Española, la Universidad Católica pasa por el mejor momento de la temporada, transformándose en una verdadera máquina de victorias. Todo después de la partida del entrenador Gustavo Poyet, que bajo su mando los cruzados fueron bastante irregulares. Tras ello, Cristian Paulucci asumió como interino, pero debido a sus buenos resultados, lo dejaron como técnico oficial hasta el final de la temporada. Los números de Católica con el entrenador Terrasandino son perfectos porque los cinco compromisos que ha comandado los ganó todos, dejando el equipo a dos puntos del líder Colo Colo, manteniendo viva la ilusión de un tetracampeonato. Con esta racha, Paulucci se convirtió en el tercer estratega en toda la historia de Universidad Católica que gana sus cinco primeros partidos por los puntos. Los otros dos son Fernando Carvalho en 1990 y el español venía a San José en 2018, que también ganaron sus primeros cinco partidos iniciales en la banca cruzada. El próximo desafío de la UC es contra Cobresal en la siempre difícil altitud del Salvador. Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News.